Hablemos hoy de APIs. ¿Qué son las APIs? Bueno, para explicártelo te voy a poner un par de ejemplos. Imagínate que tú quieres desarrollar una aplicación tipo Uber, es decir, de transporte y que haga el seguimiento de dónde está el carro en la ciudad. Necesitas mapas, necesitas geolocalización. Ahora, ¿los mapas cómo los harías? Necesitarías una tonelada, una tonelada de billetes para poder desarrollar los mapas desde cero. Así que lo mejor es conectarte a Google Maps y utilizar los mapas de ellos. Ellos han gastado muchísimo dinero, imágenes satelitales de aviones, de helicópteros, carros sin conductor, gente con cámaras en la cabeza. Es enorme lo que ellos han hecho. Así que tú ya puedes aprovechar todo ese desarrollo para tu aplicación. Otro ejemplo, vas a hacer un e-commerce y necesitas cobrar por internet. Entonces imagínate desarrollar toda la tecnología para hacer cobros desde cero. Es tremendo. Entonces mejor te conectas a una pasarela de pago tipo PayPal, Stripe o lo que haya en tu país. Y ya está. Entonces aprovechas el desarrollo que han hecho otras empresas para tu aplicación. Ese es el concepto de APIs. Incluso Slack. Slack es un chat para empresas, para organizaciones, pero uno de sus más grandes aciertos es la gran integración que tiene con otras aplicaciones. Slack lo puedes integrar prácticamente con todo de una manera bastante sencilla. Así que se convierte en una especie de centro de control más que un simple chat. Y eso lo hace muy poderoso. Así que hacer que tu aplicación pueda conectarse con otras le da muchísimo más poder que una simple aplicación aislada. Y ese es el concepto de APIs. Así que ahora sí vamos a ponernos técnicos y ya no ejemplos. Vamos a hablar de la terminología. ¿Qué términos se usan en este mundo de las APIs? En primer lugar, interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una capa de abstracción para que dos sistemas se comuniquen. ¿Cómo así? Bueno, una capa de abstracción permite que tú interactúes con un sistema sin necesidad de saber qué está pasando por debajo. Por ejemplo, ahí está la imagen del volante de un auto, de un timón. Tú puedes girar el volante y el auto gira en la dirección que tú gires el volante. Tú no necesitas saber la mecánica que está por detrás. Es un ejemplo de interacción con una capa de abstracción o un formulario de login. Tú pones tu usuario contraseña, haces clic en iniciar sesión e ingresas. No necesitas saber por debajo qué estuvo pasando. Esa es una interfaz. Ahora bien, una API es una interfaz, pero es Application Programming Interface, es decir, una interfaz para que se comuniquen aplicaciones, programas de software y compartan datos entre ellos. Una arquitectura de software es la forma en que está diseñado un sistema. ¿Cómo están organizados sus componentes? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Qué funciones cumplen? Un servicio web, por otro lado, es un sistema que permite la comunicación entre equipos que estén en una red. Estos sistemas tienen que seguir ciertos estándares, usar el protocolo HTTP, que es el mismo protocolo para navegar por internet y es la base, obviamente, de las APIs remotas, de la comunicación entre programas, pero que estén en lugares diferentes. REST es una arquitectura. Las APIs pueden ser de varios tipos. Uno de estos tipos son las API REST. La arquitectura REST significa Representational State Transfer, significa una representación de transferencia de estado. Esta arquitectura implica que pueden guardarse los datos en caché, que el estado no se envía en las peticiones y que tú puedes definir qué datos permites que otra aplicación acceda, revise o manipule de tu aplicación. Es decir, si yo quiero que mi aplicación pueda consumirse desde otras apps, yo puedo definir los permisos. Eso es REST. Ahora bien, XML es el formato para enviar datos que se ha usado casi siempre. Es el formato tradicional y es un formato, como ustedes pueden ver, parecido a XML. Significa Extensible Markup Language, las etiquetas y todo eso. Ahora bien, hoy en día el formato más usado para transferir información es el formato JSON, que significa JavaScript Object Notation. Es el más usado, es prácticamente el estándar de hoy en día porque es muy fácil de entender y muy fácil también de manipular. Por otro lado, las APIs pueden ser públicas o privadas. Públicas, obviamente, cualquier persona puede acceder a esas APIs y consultar la información, mientras que una API privada requiere una autenticación. Cuando tú te autenticas la primera vez, el servidor te devuelve un token. Ese token es un objeto que contiene todos los datos de esta autenticación. Entonces, cada vez que tú solicites alguna información adicional, el servidor revisará si el token todavía está vigente y ya no te pedirá una nueva autenticación. El formato más común para los tokens en APIs REST es JWT. Ahora bien, ya entendimos el concepto de APIs. Son interfaces para que programas de software se comuniquen entre ellos y compartan datos bajo ciertos estándares. Y el más usado hoy en día es REST y el formato más usado para enviar datos es JSON. No es el único, pero es el más usado. Ahora bien, las APIs pueden ser locales o remotas. Las locales son las que se ejecutan dentro del mismo entorno. Por ejemplo, estás desarrollando una aplicación Android y tú necesitas que una notificación vibre, haga vibrar el teléfono. Entonces, te comunicas con la API de vibración del teléfono. Entonces, todo ocurre ahí. Todo es local. Sin embargo, también pueden haber APIs remotas. Significa que tú obviamente consumes datos de una aplicación que está en otro lugar, en otro punto del mundo. Esto es mucho más grande, pero lo hemos querido simplificar en este cuadro. Es mucho más grande, pero esto te va a ayudar mucho a entender cómo está organizado esto. Las APIs, como hemos dicho, pueden ser locales o pueden ser remotas. Ahora, las remotas pueden utilizar servicios web. Te expliqué que eran un sistema de comunicación en una red utilizando el protocolo HTTP. Entonces, las APIs remotas pueden utilizar servicios web. Es lo más común. Y si usan servicios web, pueden usar el protocolo SOAP o pueden ser REST. El protocolo SOAP todavía se sigue usando, aunque no tanto ya, pero en su momento fue el más usado. Ahora, REST es hoy en día la arquitectura. No es un protocolo. La arquitectura más usada para APIs. Y cuando tú creas un servicio web usando la arquitectura REST, estamos hablando de RESTful. Ya hemos visto lo importante que es entender cómo funcionan las APIs si eres desarrollador. En algún momento vas a tener que crear tu propia API y obviamente también consumir APIs de terceros. Entonces, cuando tú estás desarrollando una API REST, debes comprender ciertos conceptos. En primer lugar, cada recurso que tú consultas, cada información que tú consultas, tiene un identificador único llamado URI. Y tú la consultas por algo llamado Endpoint, que es la URL completa. Ahora bien, esa URI permite consultar directamente un recurso. Por ejemplo, ed.team-estudiantes-alvaro. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, es un identificador único. Y de esa manera puedes encontrar cualquier recurso que tú estás necesitando o una lista de ellos. Ahora, cuando tú solicitas una información a través de una API, el servidor puede contestarte con distintos códigos. Con esos códigos vas a saber qué pasó con tu petición. Por ejemplo, los códigos 200 son los códigos de que todo fue exitoso. Un código 200 indica respuesta exitosa. Un código 202 que ha sido creado un nuevo recurso. Los códigos 300 indican redirecciones. Por ejemplo, 301 una redirección permanente. 313 una redirección temporal. Los códigos 400 indican que tú has hecho una solicitud inválida. Tal vez a un recurso que no existe, que es el 404. O tal vez a un recurso al que tú no tienes autorización, que es el 403. Y los códigos 500 indican errores ya directamente en el servidor. Según el código que te responde el servidor, tú sabrás qué hacer con esta petición. Ahora bien, también tenemos los métodos HTTP. Estos métodos nos permiten interactuar con la API. Por ejemplo, el método GET es solicitar información. El método POST es enviar nueva información. Por ejemplo, si yo me registro en EDTEAM, voy a ED.TEAM y creo mi cuenta de usuario, estoy usando el método POST para enviar la nueva información de un usuario. El método PUT es actualizar información que ya exista. Por ejemplo, yo voy a ED.TEAM y cambio mi contraseña. Entonces estoy utilizando el método PUT y DELETE obviamente para borrar un recurso. Esto es equivalente al CRUD de las bases de datos. No es lo mismo, pero es equivalente. Y como hemos dicho, las APIs te pueden devolver la información en distintos formatos. El formato más común es el formato JSON, pero no el único. También puedes usar API REST y devolver formato XML o incluso texto plano. ¿Para qué te estarás preguntando? Bueno, hay empresas que tienen sus sistemas que necesitan XML y te lo van a pedir así. Incluso texto plano. Entidades del estado también te piden a veces texto plano. Lo importante es que no tienes que usar otro sistema. Puedes seguir utilizando API REST y devolver ese tipo de formato. Y para terminar, las buenas prácticas. Cuando tú desarrollas una API REST, hay buenas prácticas que tú debes seguir. Aquí te dejo algunas de ellas. En primer lugar, HATOS. HATOS significa que la API se autodescribe. Cada recurso tiene información de cuál es el recurso siguiente o de la cantidad de recursos totales que hay. Porque no es tan sencillo como un array que el primer elemento es el índice 1 o 0, el segundo es el índice 1, el tercero es el índice 2 y así correlativamente. Pueden haberse eliminado registros en el proceso y tal vez el primer elemento ser 1 y el siguiente 50. Tendrías 49 errores hasta llegar al siguiente recurso, ¿cierto? Para eso está HATOS. Luego la seguridad. Como hemos dicho, tienes APIs públicas y APIs privadas. Si tu API es privada, debes protegerla, obviamente. Si no, podrían entrar a tu información, obtener, extraer la base de datos tal vez de tus usuarios o base de datos privadas o incluso manipularla. Esto es muy riesgoso. Así que debes asegurarla. Por otro lado, debes testear tus APIs, testear que todo funcione correctamente, porque es terrible cuando tú haces una API, alguien la va a consumir y la persona que la consume, pues no encuentra la información debida o no funciona como debería. El testeo está muy ligado a la documentación. Recuerda que si tú haces una API, la estás haciendo para que alguien la consuma, porque es un sistema de comunicación, es una interfaz de comunicación. No tiene sentido hacerla si nadie la va a consumir. Entonces documenta. En Editing hemos intentado integrar algunas plataformas externas. No voy a decir nombre porque no quiero que me demanden, pero hemos intentado y hay algunas tan mal documentadas que es realmente un infierno implementar ese tipo de APIs. Así que documenta tu API. Espero que te haya quedado clara la importancia de desarrollar APIs y de consumir APIs para que las aplicaciones se comuniquen y sean mucho más enriquecidas y puedas aprovechar el desarrollo de otras empresas en tus proyectos y viceversa. Si quieres aprender a crear una API Res con buenas prácticas, es decir, todo lo que he explicado acá, pero con mucho más detalle y entrando al código, metiéndole las manos al código y viendo cómo funciona cada detalle. Te invito este 18 de mayo al workshop creando API Res con buenas prácticas que va a impartir nuestro sitio, nuestro director de tecnología en Editing Alexis Lozada en Ciudad de México. Este workshop es presencial, en persona, lo vas a tener ahí para preguntarle toditito lo que te venga a la mente, para que cada dólar que pagues por este workshop valga, valga la pena. Entonces, es un workshop de tres horas, es un workshop intensivo donde vas a aprender las buenas prácticas y los procesos para desarrollar API Res, que repito, es muy importante para cualquier programador, sea cual sea tu área. ¡Nos vemos en México! Este 17 y 18 de mayo se llevará a cabo el EDECAM México 2019. Dos días de mucha tecnología, networking y emprendimiento con el equipo de Editing por primera vez en Ciudad de México. Entra ya mismo a ed.team.mexico para adquirir tus entradas.